capítulo 41 el método científico 1 definición e importancia del método la palabra método viene del griego meta que es al lado o dos que es camino y significa al lado del camino es el camino o procedimiento adecuado para conseguir una finalidad en nuestro caso se trata de conseguir la verdad la utilidad del método en la investigación científica puede notarse en el contraste con la falta de él cuando una persona busca la verdad pero sin método se expone a dos graves peligros a el despilfarro de esfuerzos buscando aquí y allá sin un plan fijo sin una orientación determinada esto queda patente cuando el mismo investigador repite la experiencia y modifica el proceso seguido de acuerdo con las ventajas y desventajas encontradas anteriormente de esta manera gana tiempo y esfuerzo en realidad el método a pesar de las protestas de muchos sólo está dado con el fin de auxiliar a la persona que lo ha de utilizar no es ni mucho menos un conjunto de reglas anquilosadas que ya perdieron su vigencia el método es el camino más apropiado para conseguir una finalidad sentirse aprisionado por las reglas metódicas es no haber entendido su esencia b la inseguridad para alcanzar la meta puesto que sin camino correcto lo más probable es que el investigador se pierda en detalles secundarios observaciones ya verificadas repeticiones inútiles etcétera el método es proporcionado por la experiencia de quien ya ha alcanzado el fin con el fin perseguido es un consejo benevolente de quien tiene el triunfo en la mano y le sugiere al principiante el mejor camino en resumen el método proporciona dos grandes ventajas ahorro de esfuerzos y seguridad en la obtención del fin indudablemente además de las diferencias de método de acuerdo con los distintos objetos de las ciencias también se concibe una diferencia en la aplicación del método de acuerdo con la peculiaridad del sujeto investigador la propia personalidad puede imponer un sello particular al procedimiento seguido en una investigación sin embargo hay reglas y procedimientos tan generales que su desconocimiento o su falta de aplicación podrían hacer caer fácilmente al investigador en el laberinto del desorden y al fin en el desánimo y en la frustración hay que pensar por sí mismos pero no por eso hay que dejar de considerar lo que otros ya han pensado 2. El análisis y la síntesis todo método científico se encausa por una de estas dos grandes direcciones el análisis y la síntesis el análisis consiste en el estudio de los casos singulares para llegar a la ley universal coincide con el proceso general de la inducción también se dice que es ir de los efectos a las causas o de lo compuesto a lo simple por supuesto es el método más adecuado en las ciencias experimentales como la física la química la biología etcétera lo contrario es el método sintético o deductivo va de lo simple a lo complejo de la causa al efecto del principio a sus consecuencias es el método apropiado para las matemáticas y la filosofía con estos nombres hemos repetido en cierta forma lo que ya habíamos estudiado en el raciocinio tiene dos orientaciones diversas la deducción y la inducción que corresponden a la síntesis y el análisis ahora explicados también se precisa que tanto la síntesis como el análisis pueden considerarse en dos planos real o experimental irracional en el plano experimental el análisis y la síntesis tienen un ejemplo claro en la descomposición y la formación del agua con el hidrógeno y oxígeno en el plano racional el análisis y la síntesis equivalen a la inducción y la deducción 3. la demostración el procedimiento general de toda ciencia es la demostración esto es una consecuencia de las características generales de toda ciencia llámase demostración al raciocinio que se funden principios ciertos y concluye una proposición cierta se distinguen varias clases de demostración a. demostración propter-kid también llamada a priori consiste en pasar de lo que es anterior en el orden ontológico a lo que es posterior coincide con el método sintético y la deducción b. la demostración kia va de los efectos a la causa y también se llama a posteriori porque conduce de lo que es posterior en el orden ontológico a lo que es anterior c. la demostración directa es la que establece formalmente una conclusión sin hacer rodeos d. la demostración indirecta o por reducción al absurdo es la que se realiza suponiendo falsa la conclusión para ver las consecuencias de esto si tales consecuencias son inadmisibles se establece entonces la verdad de la conclusión original se usan aquí las reglas del silogismo disyuntivo un ejemplo claro está en la demostración de la segunda regla de la primera figura e. la demostración absoluta es la que tiene validez universal f. la demostración ad hominem para este hombre equivale solamente para determinada persona y se apoya en lo que él mismo defiende aunque su tesis sea discutible por ejemplo si una persona defiende el materialismo me puedo apoyar en esa tesis para obtener las consecuencias absurdas que de allí se siguen 4. las reglas de Descartes Descartes propuso en su discurso del método segunda parte cuatro reglas fundamentales en el método científico y son las siguientes a. regla de la evidencia no se debe aceptar como verdadero sino aquello que se presta con claridad y distinción la evidencia es pues el criterio de certeza b. regla del análisis hay que dividir en partes el asunto tratado con el fin de resolver las dificultades con mayor facilidad c. regla de la síntesis hay que ascender gradualmente y con orden a lo complicado y difícil d. regla de la enumeración hay que hacer enumeraciones y repeticiones para estar seguro de no haber olvidado nada como puede notarse de nuevo el análisis y la síntesis aparecen como la médula de un método científico estas reglas cartesianas son válidas en todo procedimiento científico sin embargo ya hemos visto como su método filosófico adolece de algunos defectos confrontese capítulo 38 que sea